Amiguito, llegaron las vacaciones y tenemos un espacio para ti. Ven y acompáñanos en esta aventura. Juntos subiremos a la barca con Jesús. Y emprenderemos un viaje en la historia lleno de diversión y aventuras. Escuelita Bíblica de Verano, del 31 de Julio al 4 de Agosto, en horario de 9 a 11 y media de la mañana. Aprenderemos la Palabra de Dios. Habrá alabanzas, juegos y muchas cosas más. ¡Nos divertiremos juntos! ¡Te esperamos! Aparta tu lugar al 846-108-8680, Escuelita Bíblica de Verano, del 31 de Julio al 4 de Agosto. ¡Te esperamos!